Semejanzas y diferencias entre mezclas y soluciones. Antes de profundizar en las soluciones, vamos a separar las soluciones de otros tipos de mezclas. Las soluciones son grupos de moléculas que se mezclan uniformemente y se distribuyen en un sistema. Los científicos dicen que las soluciones son sistemas homogéneos. Toda en una solución se distribuye de forma equilibrada y bien mezclada. En cambio las mezclas heterogéneas tienen un poco más de una cosa en una parte del sistema en comparación con otra. Vamos a comparar azúcar en agua y arena en agua. El azúcar se disuelve y se extiende por todo el vaso de agua. La arena se hunde al fondo. El azúcar con agua es una mezcla homogénea mientras que la arena en agua es una mezcla heterogénea. Ambos son mezclas, pero solo el azúcar con agua se puede llamar una solución. Presenta el agua, María Susana, que pueda llamar una solución. Tiene terceros, pero solo el azúcar. Gracias.